Rendir homenaje, tiene la palabra la diputada Ingrid Jeter. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, hoy quiero rendir un homenaje a los bomberos de la provincia de Corrientes. He pedido este momento justamente para rendir homenaje a los bomberos de mi provincia. Sé que en todo el país se están llevando a cabo una tarea encomiable, pero quiero destacar lo que conozco de cerca. En Corrientes hay 46 asociaciones de bomberos voluntarios agrupados en una federación provincial liderada por un hombre ejemplar, el señor Manuel Palacios. Cuando me tocó ser intendente, tuve la visita de este hombre que donó su tiempo y nos explicó y nos insistió en que formáramos un cuartel de bomberos y por suerte su insistencia tuvo sus frutos y hoy el cuartel de la ciudad de Riachuelo es un ejemplo. Y ahí quiero destacar también la actuación del jefe de cuerpo de bomberos, el señor Gustavo Pérez. En Corrientes se han quemado 700.000 hectáreas, hay 1.200 bomberos voluntarios que han actuado en forma heroica, junto a los bomberos de la policía de la provincia de Corrientes y han evitado realmente desastres mayores. Destaco también la solidaridad de los cuarteles de las ciudades que no han sido tan afectadas porque no han dudado en acudir a otros pueblos, campos y ciudades que realmente estaban pasando muy mal. Ahí también quiero destacar la actitud de la ciudadanía, de los vecinos, todos han colaborado con soluciones concretas, con donaciones, realmente ha sido una manifestación real de ciudadanía y de voluntariado. Y quiero destacar especialmente a las mujeres. Hay algunas presidentes de asociaciones, voy a nombrar a una, Añeca Franchini, de la localidad de San Roque. Hay mujeres bomberos y quiero destacar a la jefe de cuartel de bomberos de la ciudad de Alvear, Alicia Velasco. A todos, realmente, muchísimas gracias. Porque Corrientes padeció y sigue padeciendo meses de una sequía que nunca o hace muchísimo tiempo no habíamos tenido y si no hubiera sido por la tarea de estos héroes, hoy estaríamos pasándola mucho peor. Muchas gracias y vaya a este sentido homenaje. Gracias, diputada.